bienvenidos a reviews en español hoy traemos aquí otro bajo que estamos aquí como quitando la existencia al golpe y aquí tenemos otra vez de nuevo a jorge qué opinas de esta aparición otra vez en review pues nada una más una más y las que quedan y las que quedan no vale hoy traemos otra vez de popper hemos vuelto a mangar el otro bajo que tiene cuántos por la hora dos no y los que surjan y los que faltan y los que faltan exactamente hoy traemos un iban es sr x430 que creo que ya no se fabrica pero lo bueno de tengo que decir que hay una modelo que son similares no similares pero el cuerpo es un poco o sea si podéis ver el bajo este es un poco más cuadrado pero los modelos que he dicho yo que se siguen fabricando son el 370 el que en vez de ser no tan cuadrado es un poco más redondo sobre todo las puntas y no tiene este golpeador es como todo plano sin dibujos y nada si ya pegas tiene golpe tampoco esto es esto es publicidad encubierta publicidad encubierta eso se paga como las pudeñas y cosas de estas da igual y este no se fabrica pero tenéis el 370 que está sobre los 300 y pico 400 y puede costar este bajo y también hay 300 un poco más barato el sr 300 de ivanes también que cuesta sobre 300 y es poco o sea es un poco gracioso porque es 300 y bueno empezamos comentando el bajo que venga vamos a ello bueno aquí me sujeta que el micro como todo profesional empezamos con el cuerpo cuerpo típico de ivanes un cuerpo de caoba el que le da muchos graves como yo siempre recomiendo ivanes porque ivanes para los graves es la leche y sobre todo para afinaciones graves me encanta porque tiene o sea los graves con otros bajos con otras marcas siempre tienden a condensarse como a ser muy densos y que no se distingue pero en ivanes sí que lo consigue encima con afinaciones muy graves por ejemplo otros de luego la gente por ahí con afinaciones súper graves pero bueno 12 exactamente que ya entonces tenéis unas cuerdas tochas no pero bueno el caoba a mí yo soy un defensor del caoba a muerte un defensor del caoba a muerte y me encanta o sea yo casi todos los bajos que tengo son de caoba menos este que este no es mío pero bueno luego el mástil de arce o sea muy típico no es estamos comentando antes fuera de cámara también que había ivanes suele también montar los bajos caros ya estamos hablando de 700-800 pavos madera y es una madera que me gustaría probarla pero no tengo la oportunidad a ver qué tal suena a ver qué diferencia hay seguro que es la hostia no pero es más pesada o más ligera que la caoba no lo he probado pero hombre el jato va creo que creo es quizás me equivoque si sabéis algo más información ponedlo en los comentarios pero creo que es un poco más ligera pero vamos o sea lo suelen combinar también con mástil de caoba o con esto no es entero el sabe no es entero de jato va según los he visto creo que son los sr 700 puede ser de ivanes que son como de madera son muy bonitos son muy bonitos lo que pasa es que debajo un dinero ya 800 700 ya estamos hablando de dinero dinero no no esto es una más media de ivanes gama media media que es alta por ejemplo yo que sé para otros modelos pero está de puta madre porque estamos hablando también de un bajo activo otra vez siempre con nosotros reviviendo revivir de bajos activos nunca nunca un bajo pasivo nunca no sea los pasivos también son muy buenos para otras cosas pero a mí yo prefiero los activos yo de hecho tengo todos los bajos activos me gustaría tener algunos pasivos y para ver qué tal la diferencia y no nos enrañamos más trastes típico de ivanes 24 trastes siempre 12 y 24 esto es para lo que he dicho si afinas en grave en 12 te puedes venir hasta aquí hasta aquí tranquilamente ya he dicho yo ivanes siempre afinaciones graves el puente es un poco extraño es un puente ivanes que he visto que es un acucast acucast es un nombre muy raro pero v200 y luego lo bueno es que tiene dos pastillas que son no ves si te fijas aquí en los son distintas se lo podéis ver aquí en cámara tiene aquí como una entonces son pastillas como inversas como complementarias es decir la del puente se llama la pfr b4 si claramente veo aquí ivanes si lo podéis ver aquí en cámara no sé si se verá o no pero si luego podemos hacer una fotillo y la del la del puente es una pfr también pero la complementaria la la n4 o la b4 creo que me he hecho el vídeo pero lo pondré aquí la foto vuelvo a repetir la del la del puente es la b4 y la otra es la comentaria que es la n4 son las pfr pero son divanes no son ni mg ni de unca ni nada o sea que el ecualizador volumen normal y ecualizador de tres bandas como sencillo pero resultó aunque es lo que mucha gente busca luego por ejemplo otros modelos de ivanes o de otras marcas tienen por aquí un ecualizador aquí de tres luego tiene volumen de puente volumen de sí sí general o sea no tiene no porque si no tiene un selector de pastillas sabe no lo tiene es un volumen general y es que no sé no lo tengo que probar un poco más pero seguramente esto es un ecualizador de tres bandas y aquí este volumen general ya lo estoy probando antes si no tendría un selector de pastillas o tendría otro más tendría que tener cuatro botones porque este el ecualizador me entiende sabes no entonces ahora todo dicho esto hoy nos hemos puesto aquí un poco más técnicos no un poco más no también no merecía la pena el bajo un barco muy bonito no sólo de estéticamente que es precioso pero de sonido también es un ivanes y está nuevecitos si tú lo ves está nuevecitos perfecto o sea que pasaremos ya a darle cañito que a la reservadura dale caña que escuchemos como suena bueno también lo agradeceré luego también pero sobre todo a poppe que estamos fundiendo todas las cosas estamos fundiendo todas las cosas no quiere salir porque es un hombre muy humilde y muy modesto pero pero ya lo engancharemos por ahí de alguna manera ya saldrá algún día sino una agotación pequeña pero tiene que salir tiene que salir porque ya es como mítico aquí ya bueno pues vamos a ver qué tal suena chavales y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.